La mayor memoria para la mejor época se lea al pie de esta estatua, nos dicen, y lo firma Kim Jong-un una muestra más de que en Corea del Norte cambian las generaciones, pero no la propaganda de que la guerra continúa. Bienvenidos al Museo de la Guerra del país más militarizado del mundo. Aquí las guías son soldados y las esculturas gigantescas escenas de batalla. Aunque ya hace más de 60 años que las dos Coreas firmaron una tregua, en Pyongyang la contienda sigue marcando el día a día de sus ciudadanos. Un ejemplo, si preguntamos a los padres que quieren que sean sus hijos de mayores, la respuesta siempre es esta. Quiero que mi hija sea militar. En la calle abundan los carteles que exaltan la guerra y la figura de sus líderes, los mismos que aparecen en las insignias que todos los adultos llevan. Al parecer su tamaño determinaría su categoría dentro del régimen, y hay incluso quien tiene varias. Hoy llevo esta insignia pequeña porque la grande no la quiero perder. Estoy muy orgullosa de nuestros líderes y por eso los llevo en el corazón. Todo es culto a la personalidad de los líderes, como los mosaicos en el metro o esta casa a las afueras de la capital. La versión oficial dice que aquí nació el fundador de la patria.